Ha sido y sigue siendo docente invitado a impartir clases en universidades norteamericanas y europeas, como en Budapest y en Viena, donde se encuentra actualmente. Lo cual complementa con su extensa obra de investigación sobre la historia de España del siglo XX, la guerra civil y el franquismo. Su objeto de estudio es amplio y variado, desde la historia del anarquismo en Aragón y España, rastreando también la historia de algunos emigrados en América Latina, como Diego Abad de Santillán. Su ya clásico de la calle al frente aborda el anarcosindicalismo entre la república y la guerra civil. También ha escrito un libro transformado en consulta permanente por estos lares, como la historia social y los historiadores, con varias ediciones, que muestra su preocupación por la reflexión sobre la disciplina histórica y de la cual, en el año 2005, ha hecho un trabajo de recuperación de esta problemática. La guerra civil fue enfocada en diversas perspectivas, desde la definición de los sujetos a la represión en el buando republicano, la memoria de la guerra y también desde la comparación histórica. Son algunas de las formas en que él lo ha abordado. Respecto al franquismo, su investigación es predominantemente sobre la recuperación de la memoria de los vencidos, la definición de la dictadura y la iglesia como uno de los grandes apoyos del dictador, de la misma manera que los militares que sostuvieron la dictadura. Algunos de estos libros son El pasado oculto, La iglesia de Franco, España partida en dos, 40 años de Franco. Yo simplifico y no hago completa justicia al respecto porque su producción es mucho más amplia y de consulta permanente, tanto en el ámbito académico como en el del público oculto. En los últimos años, Julián ha empezado a publicar una serie de libros sobre las problemáticas de Europa en el siglo XX, entre los que se destacan Europa contra Europa, la venganza de los siervos sobre la revolución rusa, y la más reciente, que ya lleva cuatro ediciones en dos meses de aparición, una violencia indómica. En conversaciones, en varias oportunidades, me señaló la importancia de participar en el espacio público debatiendo sobre las formas para que la historia realice aportes verdaderos al conocimiento, con testimonios y documentos que permitan contrastar la tergiversación que suele realizarse a veces por medio de la divulgación de libros de escaso valor científico, pero de mucho impacto comercial. Y para ir redondeando la presentación y escucharlo, quiero señalar que en el marco de la labor académica del presente año, hemos desarrollado como temática la problemática de la República de Weimar. Es por ello que le pedí a Julián que elaborara una charla sobre el contexto de la caída de Weimar y la aparición de la Segunda República Española. ¿Cómo habría influido en la lucha contra el fascismo y en la instauración de las dictaduras de entreguerras? Tomando además como base su libro Una violencia indómica. Así nos va a deleitar con la conferencia llamada Weimar y la Segunda República Española en el siglo XIX. Comparten además el canal, además de Julián, los profesores Rodrigo López como operador de esta grabación y Antonio Oliva, que se encargará de moderar las preguntas que aparezcan en el chat. La conferencia también va a ser retransmitida por el Centro de Historia de los Trabajadores y las Izquierdas y la revista Archivos del CETI, con lo cual obviamente agradecemos la difusión de esta conferencia. Para ir cerrando, entonces, le comento cómo funcionará, cómo será la mecánica. El profesor dará una conferencia de unos 45 a 50 minutos aproximadamente y quien quiera consultar e intervenir podrá realizar las preguntas por chat para que luego Julián las continúe. Bueno, Julián, te doy la bienvenida en nombre del Centro de Estudios de Historia Europea y ahora apago el micrófono y te cedo la palabra. Muy bien, buenas tardes a todos desde Viena, buenas tardes a Argentina, a los países latinoamericanos que pueden seguir la conferencia, por supuesto, a España. Tengo que decir que es realmente un placer poder estar aquí por este medio. La ventaja de online es esta, ¿no? Posiblemente cuando antes de la pandemia me había hablado Jorge de viajar a Rosario, le dije si estoy en Budapest o en Viena me va a ser muy difícil, ¿no? Y la ventaja de este tipo de conferencias ahora online es que no hace falta coger el avión para estar en Argentina. La desventaja es que estoy agobiado por las peticiones de conferencias. Ya tengo otra en Bolivia dentro de poco, tuve hace poco en Perú. Estos viajes antes eran impensables hacerlos en tan poco tiempo. Tengo que empezar con un agradecimiento, por supuesto, a Jorge Sebachuti, a quien conocí, como él ha dicho, cuando vino a hacer el doctorado a Zaragoza, a quien dirigí su tesis doctoral y me siento honrado también de haberla dirigido, y por supuesto a la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Rosario, que permite que hoy estemos conectados y que pueda dar una conferencia, que no va a ser una conferencia solo extendida para un público amplio, como he hecho otras en las redes, sino que hoy voy a profundizar en aspectos de historiografía o de historia. Supongo que hay muchos universitarios detrás, profesores de universidad, profesores de enseñanza secundaria, y voy a tratar de buscar conexiones con lo que llamaríamos la historia profunda, y no solo la difusión de este tema. Voy a hablar 40-45 minutos, no en las redes, pero normalmente eso es lo que hago en una conferencia, y casi suelo empezar siempre con esto, que ya sé que hay gente que me ha copiado, pero para que conste en público, suelo empezar siempre con esto. Yo no hablo nunca más de 45 minutos en público, porque creo que si uno no lo hace bien, la gente dice, pues ha sido corto, y si es muy bueno, la gente dice, nos hemos quedado con muchísimas ganas de más. Así que este es un método que tengo, que creo que voy a seguir respetando, incluso cuando sean conferencias online. Elegimos el tema de la comparación entre Weimar y la Segunda República, y hay que empezar con una referencia a la historia comparada, porque si no, no se entendería realmente por qué los historiadores planteamos la historia comparada. La historia comparada no es una, digamos que no es una tendencia nueva, pero tampoco ha sido una tendencia constante dentro de la historiografía. Sin embargo, la comparación sí que ha ocupado siempre un lugar preferente en la teoría social. Todos tenemos en cuenta a los grandes teóricos de la sociología norteamericana, a los grandes teóricos de la sociología histórica, desde Barrington Moore a Scotchpole, pasando por Charles Tilly. Hemos aprendido mucho de ellos, porque ellos nos han enseñado dos cosas que a mí me parece que siempre hay que plantear como historiadores. Es solo a través de la comparación, no a través de la investigación en pedido, sino a través de la comparación, que somos capaces de ver lo que no está allí, lo que no tenemos, lo que está ausente en nuestras sociedades. Fijaros que, o fíjense que la gente va buscando más bien lo presente, y yo siempre digo que es un buen elemento de la comparación buscar lo ausente. Por ejemplo, está uno hablando de la Alemania nazi, ¿por qué hubo fascismo? En Alemania hay una buena e interesantísima pregunta, ¿por qué estuvo ausente el nazismo, el fascismo, como fenómeno de masas en Gran Bretaña? Está hablando uno de que hubo una guerra civil o limpiezas étnicas, ¿por qué no las hubo en otros países? Es decir, la historia comparada, la teoría social, ensanchan la imaginación a los historiadores, haciéndolos más conscientes de las alternativas que utilizamos de nuestras hipótesis, de nuestros planteamientos. Peter Burke, este historiador que todos conocemos por su historia cultural, concluía en su libro History and Social Sciences, que fue publicado en la Universidad de Cornell en 2005, que estar abierto a nuevas ideas, procedan de donde procedan, y ser capaces de adaptarlas, esas nuevas ideas, decía él, concluía, podría decirse que es en realidad el signo de identidad, el signo de distinción de un buen historiador, el signo de distinción de un buen teórico social. Así que, con esa perspectiva, estoy planteando aquí este inicio de conferencia. No podemos renunciar a la profundidad, pese a que la era digital nos está obligando a la difusión, pese a que los grandes medios de comunicación nos están obligando a la simplificación, no podemos, en la enseñanza y en la investigación de la historia, renunciar a esta profundidad que pasa por la comparación. Cuando uno compara, además, no le queda más remedio que viajar a otros países, no le queda más remedio que sumergirse en otras culturas, no le queda más remedio que hablar otros idiomas. Este es un hilo conductor fundamental. Yo estimulo siempre a las nuevas generaciones. Este es el camino, este es el camino de abordar el futuro con nuevas perspectivas historiográficas. Dicho esto, hoy la conferencia va sobre la República de Weimar y la República Española. Y, de nuevo, un punto de partida del historiador es siempre escucha República, voy a enseñarle a los estudiantes una definición, el aparato conceptual, porque a lo mejor si no empiezo por ahí, si empiezo ya directamente, la gente no va a entender el planteamiento, el hilo conductor que yo voy a hacer aquí esta tarde. En realidad, con la excepción de Francia, a principios del siglo XX, esto hay que dejarlo muy claro, solo en Francia había surgido antes una república, después de la derrota con Prusia en la guerra en 1870, y a excepción de Francia, todos los grandes poderes europeos eran monarquías a comienzos del siglo XX. Este es un elemento fundamental. Es decir, que las repúblicas, el republicanismo, era en casi todos los estados de Europa en aquel momento un movimiento político radical, bastante marginal en casi todos los países y además el republicanismo era considerado subversivo, revolucionario, en imperios como el austrohúngaro, en imperios como el ruso y también, por supuesto, por ejemplo, en la monarquía alfonsina de Alfonso XIII en España. Este es un elemento fundamental para que nos demos cuenta de lo difícil que fue establecer repúblicas y que en realidad, de nuevo, salvo una excepción que es Portugal en 1910, cuando derrocan al rey Manuel II y se establece la primera república de Europa en la historia del siglo XX y hay gente que no lo sabe porque en España hemos despreciado mucho a Portugal, en realidad nuestra historia está muy relacionada y hemos despreciado bastante el conocimiento. Bueno, pues salvo Portugal, todas las repúblicas que surgen, surgen de la quiebra, quiebra estrepitosa quiebra amplísima de los grandes imperios turco-otomano, de los romanov, del imperio austro-húngaro y del imperio alemán. Luego, desde ese punto de vista, hay que plantear las cosas de una forma muy clara. Hay que saber por qué llegaron las repúblicas y por qué en ese escenario tan difícil les fue tan imposible o tan difícil sobrevivir. Después viajaremos a España, que no tuvo la Primera Guerra Mundial, que no sufrió una quiebra del imperio desde esa perspectiva, que la república vino de otra forma, que vino con un tiempo diferente y nos daremos cuenta en la comparación de muchísimas cosas. La primera cosa que quiero adelantar aquí, anticipar, es visual. Hace poco presenté en la Filmoteca Española, también online, porque no se pudo hacer de otra forma, aunque había como 125 personas en la sala Doré de la Filmoteca en Madrid, un nuevo cortometraje, una nueva película de unos 13 minutos, que se descubrió en Estados Unidos, que filmaba in situ el momento de salida la gente para celebrar la república. Yo comparaba esas imágenes y veía al pueblo de Madrid salir de forma pacífica encima de coches, con los claxons, con las banderas republicanas. Lo comparaba con la llegada de la república en Viena, en Budapest, en Berlín, en medio de un proceso armado, de quiebra de los imperios, con muchísima gente con armas, con un conflicto importante paramilitar a partir de ese momento. Y cuando se dice que la república española llegó en medio de una especie de desastre, estaba predestinada ya a su final, cuando se compara abril del 31 con noviembre del 18, cuando se compara en los primeros meses de la república con el paramilitarismo y la violencia en Hungría, en Austria, en Checoslovaquia, en Alemania, nos damos cuenta de que solo el conocimiento profundo de la historia, de nuevo, nos puede llevar a una comparación diferente. Y ese escenario es fundamental, comprender el punto de partida de todo el movimiento republicano que trató de consolidar por primera vez en la historia cosas tan elementales como el sufragio universal masculino y femenino, que lo consiguió prácticamente en todos estos países y que todas ellas, sin excepción, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, la de Portugal ya lo había sido derribada en 1926, todas, sin excepción, habían sido derribadas por movimientos paramilitares, militares, contrarrevolucionarios y fascistas. Solo el triunfo de la revolución bolsevique y la Unión Soviética marcó un camino diferente. Y solo la República de Irlanda, que salió de una guerra de independencia frente a Gran Bretaña y de una guerra civil, sobrevivió, se consolidó, no sin violencia, pero se consolidó en los años 20 y los años 30, después, como una república democrática. Este es otro elemento, este es otro elemento que quiero también destacar, porque yo también en una violencia indómita he puesto mucho énfasis en la violencia, es verdad que todo el mundo pone mucho énfasis en la violencia, pero hay que comprender que aquellas repúblicas democráticas por primera vez establecieron tres cosas que prácticamente no existían, salvo de una forma tangencial, en algunas de las democracias europeas y en la democracia norteamericana. La primera, lo he dicho, es sufragio universal masculino y femenino. Hay que decirle por primera vez a los estudiantes, por si no lo saben, que el primer país en Europa que concede el sufragio femenino es un pequeñito país de tres millones y medio de habitantes, prácticamente no llegaba en aquel momento a tres millones y medio, llamado Finlandia en 1906. Que el primer país que concede el voto femenino es Nueva Zelanda, finales del siglo XIX, al que sigue Australia en 1903. Que el Reino Unido tardó hasta los años 20 a establecer el sufragio universal masculino y femenino. Que las repúblicas lo establecieron en el 18 y en el 19 y la española lo votó o sacó una ley en 1932. Lo digo porque parece que todo esto era un proceso natural y costó muchísimo. Italia no votaron las mujeres hasta 1945 y Francia, que parece un país que siempre va pionero de la igualdad, de la sociedad igualitaria, de las libertades. Las mujeres no votaron hasta 1944. Entonces, desde ese punto de vista, hay que poner en perspectiva todo este proceso. En primer lugar, nos vamos a Alemania. En Alemania, ya en octubre, se constituyó un nuevo gobierno que pidió la paz. Pidió la paz porque Alemania, en aquel momento, el ejército se había dado cuenta que estaba perdiendo de forma estrepitosa la guerra. Digo que pidió la paz y esa paz fue el armisticio aceptado porque, como saben todos, después surgió la famosa teoría de la apuñalada por la espalda. Según la cual, los militares querían seguir luchando cuando Ludendorff y Hindenburg estuvieron en el proceso de petición del armisticio, de petición de la paz, del cese de las hostilidades y que habían sido los traidores políticos, liberales, democráticos, socialistas, los que habían dado esa apuñalada por la espalda a la patria, a la nación. Este es un punto de partida importante. cuando la gente empezó a pedir en las calles paz a cualquier precio, segundo, reclamar una profunda reforma del orden público y del orden social, todo eso llevó a esa jornada del 9 de noviembre en la que abdicó el emperador, se fue a Holanda y a partir de ese momento a primera hora de la tarde cuando anunció la abdicación el todopoderoso imperio alemán que había iniciado en agosto del 14 una guerra de conquista en el continente europeo, se derrumbó de forma estrepitosa. Claro, hay que comprender qué significa derribarse de forma estrepitosa y hay que explicárselo a los estudiantes porque si no lo que viene que es la república parece que es una cosa diferente, un régimen alternativo pero no se puede explicar sin esa quiebra del poder. ¿Qué significó? Significó el fin del orden tradicional, el fin del orden que había desaparecido un año antes en Rusia a través de dos revoluciones en febrero y en octubre, el fin del orden que estaba desapareciendo en Austria, Hungría y el nacimiento de una nueva era. Es que 1918-19 es el nacimiento de una nueva era. Para todos aquellos que lo ven como el gran drama la primera guerra mundial frente a los años la Belle Epoque, los Good Times, evidentemente aquella nueva época parecía ya destinada a morir pronto pero en realidad era una nueva época de esperanzas profundas en cambios sociales profundos. Ahora bien y este es un tema importante para empezar y quiero subrayarlo muchísimo. en los últimos años ha habido una nueva historiografía que fundamentalmente representa Robert Yerbach con su libro Los Vencidos que ha puesto énfasis en que el armisticio de 1918 no fue el final de la Primera Guerra Mundial y que surgió en todos estos países lo que ellos llaman una cultura de la derrota. Una cultura de la derrota que significa que no aceptan la derrota con las mismas armas van a empezar a combatir a las nuevas repúblicas democráticas. Hay dos o tres años de paramilitarismo impresionante en aquellos países que he descrito bastante con profundidad en una violencia indómita que de nuevo ya establece una gran diferencia con la República Española donde como no había participado en la Primera Guerra Mundial no hay paramilitarismo. Llamo paramilitarismo a la institucionalización a la militarización de la política. Los que creen que en España porque hubo unas dos tres insurreciones anarquistas que realmente en perspectiva histórica no tienen que ver nada con lo que estoy describiendo o la famosa insurrección de Octubre que fue una insurrección con muy pocas armas a fecha fija y además sin ninguna posibilidad de triunfo se darán cuenta de lo que estoy planteando. El paramilitarismo de los primeros momentos en Alemania marcó profundamente marcó profundamente la evolución de la República de Weimar. Primer balance las clases dominantes en Alemania pese a perder el imperio el orden tradicional consiguieron en esos primeros meses de disturbios de protestas sociales de grandes decisiones de la famosa insurrección en enero en Berlín del asesinato de Liebknecht y Rosa Luxemburgo de esperanzas desencantos consiguieron conservar importantes resortes del poder militar judicial burocrático y desde esas posiciones intentaron anular en el futuro todas las concesiones que se vieron obligadas a hacer tras la quiebra del orden monárquico. Establecemos un paralelismo en España y a principios de la Segunda República a principios de la Segunda República después de que se había deshecho el sistema de partidos de la restauración con la dictadura de Primo de Rivera las élites dominantes no tenían capacidad para reaccionar frente a la República las primeras elecciones de junio del 31 mostraron que la derecha no estaba organizada que la ultraderecha que salía de la dictadura Primo de Rivera estaba también desorganizada y este es un elemento fundamental porque de la misma forma que pasó en Alemania recuperaron en 1933 poder parlamentario y empezaron a recuperar el poder de reacción hasta el golpe de estado de julio de 1936 la ruptura completa con el pasado como había ocurrido en Rusia no fue posible en ningún país europeo así que aquella gente que cree que la revolución no triunfó pero lo intentaron porque en realidad no pudieron hacerla las revoluciones no triunfaron en ningún país porque las fuerzas contrarrevolucionarias militares y económicas eran más potentes que las fuerzas revolucionarias que venían desde abajo este es un elemento primordial para entender quién triunfó al final y al final fueron las fuerzas del estado la burocracia y la violencia paramilitar cuando uno ve a va a personajes de carne y hueso y elige todas las personas que están en la violencia paramilitar en Alemania en Austria en Hungría en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial se da cuenta que muchos de estos grupos paramilitares que tenían banderas rituales el nombre muchas veces el nombre del sitio donde procedían estaban dirigidos por tenientes y capitanes que habían luchado en la Primera Guerra Mundial pero la mayor parte de la base social paramilitar de decenas de miles de personas en muchísimos casos eran gente nacida después de 1900 era gente muy joven era gente que digamos que ni siquiera había participado en la Primera Guerra Mundial y es gente que más está en los años 30 y en los años 40 con el origen de la invasión de Alemania hacia el este del origen de la radicalización de todas las dictaduras en aquel momento hacia los fascismos y muchos de ellos van a estar en las políticas de exterminio de los judíos estamos hablando de gente veterana por un lado como Pabst el asesino de Rosa Luxemburgo o estamos hablando de gente que nace en el 5 en el 6 en el 7 como Eichmann o Heidrich que al fin y al cabo son los que dirigen una buena parte de las políticas de exterminio de los judíos desde ese punto de vista desde ese punto de vista la república de Weimar se levanta sobre las cenizas de la derrota militar este es un elemento que le va a pesar hasta el final mientras que la segunda república no se levanta sobre las cenizas de ninguna derrota se levanta en realidad sobre las cenizas de una dictadura que ha fracasado frente a la democracia desde 1923 a 1930 hay un elemento hay un elemento también primordial en la comparación entre la república española y la república de Weimar un elemento absolutamente primordial como decía ahora y es que levantarse sobre la derrota militar va a marcar profundamente también el final de la república de Weimar mientras que en España todo ese movimiento paramilitar que no existe se rearma a través del ejército con un golpe de estado España es un país de ese punto de vista bastante excepcional porque lo normal es que la dictadura de Primo de Rimera con Mussolini ya en el poder y con después de la crisis del 29 con el proceso de autoritarismo es que se hubiera mantenido una estructura militar dictatorial o sea que la excepción española es que cuando llega a la república prácticamente las repúblicas van cediendo terreno en todos los países prácticamente están desapareciendo ya en todos los países ahí hay un elemento fundamental para comparar las dos repúblicas ¿por qué no fue posible consolidar la república de Weimar? y después nos iremos a la república española ¿por qué no fue posible consolidarla? bueno duró 14 años duró 14 años con una fase inflacionista al principio y muy dura desde el punto de vista del paramilitarismo y de las insurreciones con una fase estable aproximadamente de 1923 a 1929 y con una fase de tendencia autoritaria desde el 30 hasta el 33 duró 14 años ¿no? y en realidad 14 años significa que las tesis de la historiografía desde hace tiempo descartaron lo que al principio en los manuales de muchos sitios del mundo se estudiaba que la república de Weimar había fracasado fundamentalmente o no había sido posible más que fracasar por el dictado del tratado de Versalles por el peso del tratado de Versalles en realidad la historiografía la historiografía posterior ha matizado muchísimo ha matizado muchísimo estos elementos y si vamos a los historiadores que han estudiado a fondo esto Richard Bessel Dick Keri Ian Kershaw si vamos a Kolb si vamos a todos estos historiadores veremos que ellos consideran que la posición antidemocrática de las élites políticas y económicas fue un serio obstáculo para la consolidación de la república de Weimar ellos consideran que buscaron desafiarla desde el primer momento que la trataron de llevar de derribar con todos sus mecanismos que eran muchos explotaron la crisis de la democracia que también la tenía y al final intentaron restablecer un tipo de gobierno autoritario que culminó en algo que no estaba previsto que era que Hitler llegara al poder en vez de esa continuación de gobiernos autoritarios fue inestable el régimen de la república de Weimar sí como todas las repúblicas que se consolidaron en medio de ese escenario fue inestable por varias razones primero porque hay una fragmentación política muy importante que impide que impide a gobiernos de mayoría en casi todas las fases es inestable también porque cuando en realidad se estaba consolidando viene una gran crisis económica como resultado del hundimiento de la bolsa de Nueva York que castigó profundamente las expectativas de la democracia y que entre otras cosas generó el aumento la escalada del partido nazi que hasta ese momento había sido un partido minoritario la crisis es la que hizo desmoronarse el espectro de votantes liberal conservador que fue a parar a partir de 1930 a los nazis este es un elemento fundamental porque la gente también había pensado que había habido un corrimiento desde la izquierda hacia los nazis a través del paro lo que está clarísimo es que el hundimiento de los partidos liberal y conservador es el que al contrario de lo que ocurre en Francia y en Gran Bretaña con la misma crisis impide una consolidación en aquel momento de ese régimen liberal frente a lo que había ocurrido fundamentalmente en Gran Bretaña la crisis económica allí no llevó a las fuerzas políticas más importantes a plantearse una alternativa al gobierno parlamentario y en Alemania se plantearon una alternativa clarísima al gobierno parlamentario desde ese punto de vista hay un punto culminante que es que la iniciativa del presidente Hindenburg y de un sector de las élites tradicionales de reemplazar los gobiernos parlamentarios por gobiernos autoritarios abrieron el camino a la destrucción de la democracia de Weimar este es un elemento también importante diferente al español por dos razones por dos razones fundamentales primero porque el final de la república en España viene a través de un golpe de estado militar este es un elemento clave y no hay un proceso de descomposición parlamentaria llevando hacia el autoritarismo durante dos o tres años y después a Hitler hay que recordar aunque algunos creen que todo fue fraude no valieron de nada después hubo una primavera totalmente violenta hay que recordar que en España hubo unas elecciones en febrero de 1936 que de esas elecciones en febrero del 36 salió un gobierno exclusivamente republicano donde no participaron los socialistas y que el golpe de estado se produjo en julio de 1936 desde ese punto de vista está clarísimo que no hubo una fatalidad inevitable ni en Weimar ni en España para que las repúblicas acabaran derribadas entonces hay que explicar esto porque hay gente que con esto de la fatalidad inevitable no quiere explicar las causas complejas que llevaron a que la gente que tenía los resortes del poder dieran un paso al frente en 1931 32 y sobre todo 33 en Alemania y en 1936 para echar las repúblicas abajo desde ese punto de vista desde ese punto de vista estamos luchando en estos momentos que entraré después al final estamos luchando en estos momentos frente a la opinión estamos luchando frente al uso político de la historia estamos luchando frente a actitudes que además en España se están llevando en los últimos meses a aspectos de revisión política de lo que había sido esa república de una forma importante yo paseo casi todos los días por Viena y me doy cuenta que Austria que tuvo una república muy socialista y radical al principio que después fue limada minada por la subida al poder de Dorfus después por la radicalización presionada por el partido nazi desde abajo hasta Lanzluch en 1938 después una radicalización nazi después de Lanzluch que llevó también a una participación clarísima en el exterminio en el exterminio judío después del 45 una ocupación hasta el 55 después una democracia bueno yo paseo por Viena y los grandes padres de la república del 18 con Víctor Alner a la cabeza tienen plazas han dado nombre a mercados nadie está planteando nadie está planteando a que ellos fueron criminales y asesinos esto está pasando en Madrid pasó hace poco con Largo Caballero pasó hace poco con Prieto con lo cual estoy también poniendo ya distancia a lo que va a ser después en la última parte de la conferencia que es el uso político de esta historia muy bien si se compara con España creo que hay tres cosas que hay que tener en cuenta de una forma clara lo digo por aquellos que crean que nuestra historia es la más dramática la más traumática y la peor de todas las historias la primera ya lo he dicho no hubo una militarización de la política en España sí que lo hubo en Italia con el fascismo hasta la subida al poder hasta tal punto que Gentile Emilio Gentile ha llamado al partido fascista el primer partido milicia de la historia primer partido que militarizó institucionalizó la militarización de la política en realidad la militarización de la política en España llegó como consecuencia de un golpe de estado esto es tan diáfano es tan diáfano que hasta el golpe de estado que es cuando los militares ponen armas no ha habido una militarización de la política en España algunos podrán decir que hay unos grupos comunistas unos grupos falangistas no hay una militarización de la política lo cual no quiere decir que no haya conflictos donde algunas personas apelan a las armas este es un primer punto importante segundo punto es que hasta julio de 1936 en España no hay ni un partido comunista de masas como lo hubo en Weimar y además fue creciendo conforme se fue radicalizando el fascismo también no hubo un partido comunista de masas y no hubo un partido fascista de masas falange española se había creado de una forma muy tardía en 1933 cuando estaban formados prácticamente todos los partidos fascistas en Europa continental Gran Bretaña el Reino Unido iba por otro por otro lado desde el punto de vista de la amplitud de los movimientos fascistas y a la altura de febrero del 36 en las elecciones yendo solo por supuesto sacó unos cuantos miles de votos ni siquiera José Antonio Primo de Rivera estaba en el parlamento de febrero a julio de 1936 fíjense lo que digo no hay si es el sistema electoral todo lo que quieran pero no hay ni siquiera una persona que represente a un partido fascista en el parlamento ya sé que hay ultramonárquicos que está Calvo Sotelo que está la ceda radicalizada en su fascistización de la misma forma que ya sé que el partido comunista en España no existe pero hay un movimiento anarcosindicalista potentísimo que es una alternativa revolucionaria a la república pero esa es una diferencia también importante quien trae el comunismo y el fascismo a España es el golpe de estado y la guerra civil que abre el golpe de estado quien provoca la militarización las políticas de exterminio quien provoca que haya se pase de las políticas de exclusión a políticas de exterminio es el golpe de estado y por cierto que quede muy claro con una pequeña historia contrafactual si el golpe de estado hubiera triunfado no se hubiera abierto nunca una guerra civil todo lo que estamos diciendo de que ya desde vidiato en España la gente olía a guerra civil no hubiera servido de nada porque es el único sitio España que cuando se da el golpe para derribar a la república hay dos cosas que faltan en otros países primero que hay una división de los mecanismos de coerción se divide esa soberanía esa violencia ese monopolio de la violencia del estado se parte se divide pasa a ser lo que llamaría Charles Tiddy una soberanía múltiple porque hay una resistencia por parte del propio ejército y en segundo lugar hay una resistencia popular desde abajo que no hubo ni en Italia ni en Alemania ni en Austria ni en Hungría cuando las dictaduras salieron y se consolidaron esta es también otra diferencia importante y la tercera y la tercera que es muy importante en el caso de Alemania y en el caso de España pero ahora estoy en el caso de España es verdad que la república abrió todas las grietas profundas del mundo es verdad que sin república es verdad que si no hubiera llegado la república es verdad que si la república no se hubiera producido esa alternativa política reformista de grandes reformas profundas por supuesto no hubiera desembocado todo eso en un golpe de estado pero esta es una contra una digamos una hipótesis o tesis contrafactual absolutamente también frente a la historia porque si el problema es que la república abrió todas esas grietas entonces es evidente que estaríamos prácticamente condenando condenando al historiador a hacer una historia contrafactual de todo eso y quiero subrayar una cosa fundamental hemos incidido mucho los historiadores sociales en que la república abrió profundos cambios laborales reformas laborales hemos incidido mucho en que proyectó una reforma agraria que fue resistida de forma violenta también por un sector importante de terratenientes de pequeños propietarios y de propietarios sobre todo después con la guerra civil se ve la culminación hemos hablado de lo que significó todas las reformas culturales la educación pero hay dos cosas que son las que echan abajo a la república y que personas como Azaña se dieron cuenta desde el primer momento si la república quería consolidar un régimen democrático desde el principio recoger esa fiesta popular que la llamó Santos Juliá esa luna de miel que la llamó Zelaida Cal en Barcelona esa fiesta que no tiene nada que ver con el escenario armado de Weimar si la república quería consolidar todo aquello tenía enfrente a dos grandes burocracias una militar y otra eclesiástica que habían bloqueado cualquier posibilidad de políticas de reformas en España si no se ponía si no se ponía freno si no se planteaba una alternativa frente al poder militar y frente a la iglesia la consolidación de la democracia iba a ser imposible pero al poner freno al ejército a la burocracia militar que había dado buena parte de la historia contemporánea medidas importantes signos importantes prácticas importantes de pronunciamientos y golpes de estado y sobre todo si no se ponía si no había una ley que de alguna forma ordenara las congregaciones religiosas limitara el poder de la iglesia la democracia iba a ser impensable y fue precisamente y fue precisamente la ley de reforma militar de hazaña que agravó a un sector importante de militares que sufrieron en sus carnes lo explicaron muchísimas veces un agravio profundo por la ley de reforma que les había quitado todo lo que había sido su trayectoria africanista y si no hubiera sido por la ley de congregaciones religiosas de confesiones y congregaciones religiosas a la que la iglesia reaccionó con muchísima fuerza la consolidación de la república hubiera ido por otro camino los que estaban en julio de 1936 detrás del golpe de estado son básicamente militares africanistas que representan bastante bien la cultura masculina militar de guerra antidemocrática que emergió también en otras partes de Europa sobre todo a partir de la primera guerra mundial y los que están detrás también desde el primer momento es la iglesia católica de una forma muy claramente relacionada con ese orden que querían derribar que era el orden social tradicional reformado después de pasar la república hemos repasado muchísimas veces los pronunciamientos militares el otro día lo explicaba en una clase a través de una fuente de Franco del 17 de julio de 1936 en ninguno de ellos aparece la iglesia y la religión aparece el estado aparece el separatismo aparece la dificultad los conflictos pero es la iglesia la que se pone al frente y le dice al ejército nosotros tenemos las bases sociales nosotros podemos movilizar este es un tema bastante capital porque se ha dado un poco la vuelta al revés y hay mucha gente que cree que la iglesia católica estuvo ya desde el principio en todas las proclamas que los militares estaban con ellos no los militares en realidad dan un golpe de estado para echar abajo la democracia republicana y crear desde el primer momento un régimen de terror que llevará a recuperar los privilegios corporativos primero de los militares y después de la gente que había sido limitada por las reformas republicanas la iglesia católica está al frente de todo eso desde el principio moviliza a las bases sociales y les ofrece por supuesto bases populares que no tenían pequeños medianos propietarios en Castilla en Andalucía en Aragón en Norte de España prácticamente en todos los sitios ¿por qué es tan difícil explicar esto? y voy a ir cerrando para respetar lo que he dicho del tiempo ¿por qué es tan difícil explicar esto? ¿por qué es tan difícil llevarlo a los libros de texto? ¿por qué es tan difícil poner orden? porque durante muchísimo tiempo la propaganda en contra de la república juntando república guerra civil lucha de clases conflictos anticlericalismo fue abrumadora fue abrumadora en las escuelas fue abrumadora en los recuerdos familiares y cuando llegó la transición durante los primeros años no estoy diciendo que hubiera un pacto de silencio para enseñar a la república porque la pudimos la pudimos enseñar pero es evidente que la república quedó como una especie de mancha a la que no se podía reivindicar como experimento primer experimento democrático en la sociedad española digamos que la cultura política que ha denigrado a la república ha sido muchísimo más fuerte que la historiografía y ha costado muchísimo poner orden frente a todo eso desde ese punto de vista tenemos también dificultad por un segundo motivo todo el proceso de llegada de las repúblicas de evolución de las repúblicas y de final de la república es un proceso bastante complejo es un proceso bastante complejo que necesitamos en la historiografía difundir de una forma más clara que lo hemos hecho hasta ahora es decir creo que hay un un problema también de los historiadores que no hemos dado no hemos dado el paso no para oponerlos al uso político de la historia yo siempre soy más partidario de introducir conocimiento de difundir bien el conocimiento que de atacar el uso político de la historia o dicho de una forma solo difundiendo el conocimiento me interesa atacar el uso político de la historia creo que la batalla la batalla frente al uso político de la historia solo se puede dar a través de la investigación de la comparación del conocimiento y de llevar a la enseñanza todos estos conocimientos conocimientos que son diversos que son amplios que son plurales hay que citar hay que buscar las referencias hay que buscar los contrastes hay que ir a las notas de página este es un elemento que está pendiente en la enseñanza secundaria y también en la enseñanza universidad todo esto que los historiadores investigadores hacemos en las notas de página no sabemos incorporarlo a la enseñanza cogemos un manual digo cogemos pluralizo cogemos un manual lo utilizamos como hilo conductor y un manual no ofrece lecturas críticas del pasado los manuales pueden ser buenos pueden ser malos pero son lineales porque quien los elabora quien los elabora buscan prácticamente y los conductores para explicarlo tenemos que saber introducir las notas a pie de página los contrastes simplificar los argumentos sin perder el rigor de la complejidad este es un segundo punto fundamental y hay un tercer punto lo repito lo repetido en todas las conferencias que he dado en las redes sociales la era digital nos está cambiando la forma de enseñar y de escribir la historia cuanto antes cuanto antes seamos capaces de no dar batallas sino de difundir la enseñanza a través de cosas como la que estamos haciendo hoy cuanto antes seamos capaces de decirle a la gente mire está la wikipedia mire está lo que puede usted ver en televisión lo que puede escuchar en una tertulia pero aquí está esta página donde se difunde la historia con amplia mira libertad y confrontando el pasado aquí está la historia donde aparecen las mujeres los campesinos los trabajadores las carreteras secundarias como lo estoy llamando aquí está la historia donde no todo se explica a través de los grandes personajes aquí está la historia donde usted va a comprender por qué hay gente que hoy no quiere que Largo Caballero tenga una calle en Madrid todo esto tenemos que hacer un esfuerzo profundo para llevarlo a cabo culmino esta conferencia antes de poder abrir el debate y lo culmino como lo empezaba animo a la comparación a salir a buscar referencias a buscar fuentes a tratar de establecer investigaciones en perspectiva comparada y sobre todo a comprender que las historias nacionales las historias locales son muy importantes evidentemente nadie está dudando de su valor pero tenemos que hacer un esfuerzo clarísimo por utilizar el telescopio y ya que estamos cruzando el Atlántico también me gustaría decir que tenemos un gran déficit de comparación entre Europa y Latinoamérica en los años 30 los años 40 en estos años fundamentales yo también tengo que decir en estos casos que me he ido antes a la comparación con Europa pero yo creo que tenemos que tenemos ahí dos continentes el continente fundamentalmente desde México hasta Argentina ¿no? todos esos países que los hemos olvidado en toda esta comparación así que yo animo a los estudiantes que estén latinoamericanos a los estudiantes españoles que están buscando temas de investigación que vean que algún día este tipo de comparaciones serían importantísimas creo que hay tres o cuatro hilos conductores que son los problemas de la democracia en América Latina que son las dictaduras en América Latina que son la evolución la evolución de los regímenes políticos en América Latina que tienen muchísimos puntos de similitudes y diferencias con Europa y deberíamos dar pasos importantes para que nosotros a lo mejor no pero la generación futura habrá brechas en este tipo de planteamientos creo que es el momento de abordar la historia con telescopio y tenemos una ventaja compartimos el mismo idioma compartimos y podemos compartir determinadas culturas lo que hay que hacer es ir a los archivos establecer estructuras teóricas comparadas y sobre todo tender más puentes entre el mundo académico latinoamericano y el mundo académico español cuando la gente habla de tender puentes siempre piensa en una conferencia en un congreso no yo tender puentes creo que es empezar con proyectos de investigación compartidos empezar con jóvenes que puedan llevar a cabo proyectos de investigación compartidos y para eso tiene que haber gente que lo estimule tiene que haber gente con nombres y apellidos que tienen ya fuerza en el mundo académico en el mundo investigador para atraer estudiantes de ambos lados del Atlántico en proyectos de investigación conjuntos con ese que es un deseo acabo esta conferencia y como he dicho al principio un placer haber estado con ustedes bueno muchísimas gracias Julián muy buena la conferencia le cedo la palabra a Antonio que es el encargado de coordinar bueno muchas gracias Julián realmente muy muy instructiva tu conferencia yo les voy a proponer que esperemos que vayamos esperando un poco porque hay cierto retraso entre la transmisión nuestra del MIT y la transmisión de YouTube por lo tanto todavía Julián estaría dando la conferencia en YouTube entonces tendremos un pequeño delay ahí que tengamos en cuenta para empezar a formular las preguntas si creo que podríamos ganar tiempo si yo hago una pregunta y a lo mejor Julián puede 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 dar cuenta de esto yo quería preguntarte Julián siempre teniendo en cuenta la comparación con la República de Weimar pero vos habías hablado de alguna manera de la ausencia de una militarización en el caso de la en el en el momento del surgimiento de la República Española al estilo de alguna manera de los que han quedado dando vueltas luego de la inmediata caída del administricio y de alguna manera de los comienzos de las repúblicas centroeuropeas la pregunta que yo te quiero hacer es si en realidad las medidas que lleva adelante el gobierno de Hazaña en la primera el primer gobierno republicano de la segunda república no implicaron la paradoja de que al ser de alguna manera tan radicales desde el punto incluso desde el punto de vista de los sectores dominantes en España es decir de las fuerzas tradicionales dominantes a los que vos te referías el ejército la iglesia y básicamente por lo menos también podríamos sumar allí de alguna manera a la fuerza de la cultura y de la política de los grandes terratenientes del sur por ejemplo la pregunta es si de alguna manera no hubiera implicado que la república tomara en sus manos de alguna manera algún tipo de medidas de militarización social ¿sí? de las bases sociales de sus apoyos sociales para confrontar con estas dos grandes burocracias a las que vos te referías lo cual hubiera implicado de alguna manera en mi opinión también de alguna manera traer a Europa a traer a España la militarización de las milicias para defender la república es decir ¿cómo ves esa paradoja? Muchas gracias Antonio vamos a ver yo es que creo que sin guerra mundial y cultura de derrota no hay paramilitarismo el paramilitarismo emerge fundamentalmente de gente que no reconoce la derrota y con las armas se va al báltico se va a luchar contra el bolchevismo se va a luchar contra las mujeres feministas rojas se va a luchar contra o establece el antisemitismo luego el paramilitarismo es un elemento ausente porque en España no salía de una primera guerra mundial luego desde ese punto de vista los únicos que tienen armas en España es el ejército y el ejército ha acabado una dictadura la de Primo de Rivera el monopolio de la violencia en España lo tiene el ejército en 1931 en 1918 en Alemania en 1918 en Hungría en 1918 en Austria el monopolio de la violencia no lo tiene el ejército porque hay paramilitares que desafían profundamente con insurreciones con grupos armados desafían profundamente ese tipo de violencia o monopolio de la violencia además el paramilitarismo necesita financiación el paramilitarismo necesita conexiones complicidad política complicidad policial complicidad judicial ese entramado no existe en España en 1931 porque el ejército lo era todo eso en primer lugar pero es que los que están pensando en el paramilitarismo que viene de la guerra que añadan un nuevo paramilitarismo las SA que acaban teniendo decenas de miles de personas armadas como milicia del partido nazi es una cosa absolutamente impensable y desconocida en la historia de España digo de los años 30 claro claro que en España hay grupos jóvenes radicalización que utilizan las milicias pequeños grupos anarquistas que pueden defender la insurrección y todo eso lo expliqué a fondo en de la calle al frente lo ha explicado Sandra Souto en lo que fue su libro sobre todo esto en Madrid que creo que es un paradigma y Sandra captó perfectamente todo aquello pero ¿cuántos estudios podemos tener sobre sobre los grupos paramilitares? Las cuatro insurreciones que hay en España frente a la república desde abajo no el golpe de Sanjurjo que es el primero que es una insurrección anarquista en enero de 1933 en las minas en Cataluña una insurrección que se da en enero del 33 en algunos pueblos de Aragón a la vez una insurrección anarquista que se da en diciembre de 1933 antes ha habido una más pequeña en 1932 el famoso caso de Casaviejas y la insurrección asturiana de octubre del 34 las cuatro insurreciones están señaladas a fecha fija digo esto porque ¿quién quiere hacer una revolución o quién quiere hacer una insurrección a una fecha fija dependiendo de si pasa esto o pasa lo otro por ejemplo si entra la ceda en el gobierno en segundo lugar no tienen armas salvo los mineros salvo los mineros no tienen armas los anarquistas los anarquistas que hacen las tres insurreciones de enero del 32 enero del 33 y diciembre del 33 confían en asaltar los cuarteles de la guardia civil y que les den armas esos asaltos a los cuarteles no tienen armas no tiene que ver nada con todo eso entonces yo creo que la gran ley de reforma militar de hazaña es una ley para limar o para minar el poder de intervención en el aparato del estado del ejército que había sido un problema fundamental y como se demostró fundamentalísimo porque en julio del 36 es lo que abre la guerra civil ese golpe de estado y es lo que abre el derribo de la república entonces claro desde ese punto de vista desde ese punto de vista la ley de reforma militar de hazaña no tiene mucho sentido en 1918 19 en otros países porque en realidad lo que hay en otros países es una derrota estrepitosa de esos ejércitos en la primera guerra mundial este esta percepción de la cultura de la derrota que ha puesto Gerbart en contraste o en conexión con la brutalización es algo que tampoco en España existe en los años 30 el concepto de brutalización el concepto de brutalización y de destrucción del enemigo del contrario utilizando armas en ese momento tampoco existe esa cultura creo que tiene muchísimas diferencias eso quiere decir que todo lo que pasó en el golpe de estado de julio del 36 no tenía una legitimidad para ellos no estoy planteando eso que no había problemas de conflictos fundamentales en la segunda república no estoy planteando eso que la segunda república la segunda república se podía consolidar porque en realidad tenía unas reformas muy suaves no estoy planteando eso porque la percepción de la gente que la echa abajo es que la segunda república estaba trayendo a España el bolchevismo y la revolución pero cuidado con el tema del bolchevismo porque al principio el comunismo tampoco está en las proclamas de julio de 1936 es la revolución es la revolución que se sabe que en España es anarquista lo que realmente empezó a meter el comunismo en el primer punto es la intervención soviética a partir de septiembre octubre de 1936 hasta ese momento el comunismo no es el enemigo fundamental la revolución era otra cosa la revolución era la subversión las huelgas las insurreciones los anarquistas pero no el comunismo ¿por qué? porque no existe un partido un partido comunista de masas el movimiento comunista no es en aquel momento un planteamiento peligroso en la sociedad bueno muy bien Julián sí totalmente bueno es enorme la cantidad de salutaciones de todos lados que estamos recibiendo que hemos recibido y que estamos recibiendo conozco amigos incluso que nos están saludando de Sevilla de Madrid de Brasil amigos nuestros bueno sigo con la próxima pregunta si te parece acá un amigo nos dice buenas noches desde Sevilla tengo entendido que la República de Weimar fue un periodo de esplendor cultural ¿podría ser equiparable este esplendor en Alemania al caso de la Segunda República Española? Esa es un es una pregunta clave porque se ha puesto mucho énfasis en todo lo que significó el proyecto cultural y educativo de la Segunda República que básicamente era la continuación de una fe inqueplantable en que la educación acabaría liberando a las clases desposeídas dotar a la gente de educación era dotarles de poder alfabetizar a la gente era darles no solo acceso a la igualdad educativa sino que era darles poder de verdad con todo lo que fue la gran época de esplendor cinematográfica en las artes en la pintura en la literatura de Weimar y de nuevo y de nuevo cuando se pone énfasis en cómo la violencia se tragó ese hilo conductor de la cultura y de la paz yo siempre recurro a un famoso estudio clásico de Peter Gay G-A-Y que se llama La cultura en Weimar y este historiador que es un historiador que además defendió durante muchísimo tiempo la importancia de la narración mucho antes de que apareciera el posmodernismo Peter Gay decía y creo que lo he citado en varias ocasiones un argumento que contesta de forma muy clara a lo que plantea esta persona desde Sevilla y él decía la república la república de Weimar desde el punto de vista cultural es una edad de oro una edad de oro que ha sido estudiada profundizada se conoce es evidente que desde el punto de vista político la república de Weimar sus conflictos sus crisis no fueron tan edad de oro entonces esa era la primera premisa pero decía comparado con lo que vino después la barbarización las políticas de exterminio el genocidio y el holocausto la república de Weimar desde el punto de vista político fue un camino de libertad desde ese punto de vista se podría decir también de España usted me está planteando que la república trajo conflictos que no solo es las reformas educativas que por supuesto todo lo que era ese afán por crear una cultura popular eso se lo tragó la violencia pero de nuevo de nuevo compare usted lo que fue la república entre 1931 y 36 con lo que fue España a partir del golpe de estado contra la república la guerra civil y los 40 años de dictadura de Franco que dejaron a España tres décadas tres décadas fuera de todo lo que es el proceso de democratización en Europa occidental compare la república que usted dice que es muy violenta con los fusilamientos de la posguerra la pena de muerte hasta el último momento la tortura sistemática hasta el último momento la exclusión entonces desde ese punto de vista son dos realidades paralelas es verdad que son repúblicas con muchísimos conflictos son repúblicas que abren muchísimos caminos son repúblicas que tienen un esplendor cultural muy importante porque la república española lo tuvo menos pero cualquiera que haga un juego de comparar las personas que se tuvieron que ir a partir de 1939 en España que no pudieron volver ni a la universidad ni a la literatura que hubiera sido la sociedad española con todo el exilio cultural a partir del 45 volviendo a España que no pudo volver cualquiera que compare eso con el franquismo se dará cuenta que estamos estableciendo lo que ya dijo Peter Gay sobre la república de Weimar ya sé que desde el punto de vista político no fue nada de oro pero es que lo que vino después no es sólo un contrapunto lo que vino después fue la destrucción la violencia la barbarización la muerte y al final el horno crematorio entonces si usted me compara la república de Weimar con eso pues entonces es evidente que algo falla pues pasa exactamente igual con la república pero cómo utilizas o sea cómo explicas esto a la gente que sólo le interesa el uso político de la historia y no le interesa ni la comparación ni llevar a cabo este tipo de análisis claro seguimos haciendo hincapié en el tema de la importancia de la comparación histórica bueno sigo con otra pregunta Julián buenas tardes a todos en qué medida afectó la propaganda llevada a cabo en contra de las dos repúblicas sobre todo la llevada a cabo por el partido nazi y la falange española para derribarlas bueno está clarísimo que que a las repúblicas las derriba un movimiento que es el movimiento fascista que ha emergido un unido como dice Emilio Gentile como forma de identidad a la violencia en 1922 llegando por primera vez al poder en el 33 con Alemania y que además es evidente que cuando en el 39 en septiembre del 39 empieza la segunda guerra mundial prácticamente se han apoderado de toda Europa y en el 40 en la primavera del 40 salvo el Reino Unido una isla que se llama Islandia Finlandia Suecia y Suiza se han establecido en toda Europa dominan dominan toda Europa entonces desde ese punto de vista no es que la propaganda nazi o la propaganda fascista sea elemento fundamental para el derribo de la república sino que son los propios movimientos el nazi y en España la fascistización que introduce la movilización fascista que introduce la guerra civil la que acaba en abril de 1939 con esa victoria volveríamos al famoso tema de si el régimen de Franco la dictadura de Franco fue fascista hasta 1943-44 hasta el momento en que empieza a decantarse la guerra o hay signos de que la guerra ya no la van a ganar fácilmente los nazis nadie duda de que hay una fascistización en la sociedad española que ha introducido la movilización durante la guerra civil y la consolidación de los primeros años de posguerra o de dictadura de Franco ahora bien ahora bien ¿qué hubiera sido de esa Europa sin el triunfo de la revolución bolchevique y de la revolución rusa? es evidente que el impacto de la revolución rusa causó estragos en la gente de orden en Europa no se puede desvincular la fascistización del miedo evidentemente a la revolución pero de ahí de ahí a pensar como empezó a introducir el revisionismo desde Nolte hasta las últimas tesis de que en realidad el fascismo solo fue un movimiento anti bolchevique por el miedo a la revolución ahí hay un trecho importante así que no creo que haya que plantearlo en términos de cómo la propaganda socavó sino que lo que hay que plantear es cómo los movimientos sociales que se radicalizan hacia el fascismo desde 1922 en Europa acaban prácticamente con todas las repúblicas y todas las alternativas democráticas en la Europa continental esa es la fotografía esa es la fotografía y todas ellas acabaron con el ejército con las armas en favor de la defensa de ese orden y insisto mucho en esto salvo en el caso español nadie que conquista el poder tiene que luchar contra un sector del ejército que se pone salvo en el caso español y salvo en el caso español nadie cuando se consolida el poder tiene movimientos populares desde abajo que resisten y si les dan armas evidentemente plantean la batalla ya en una guerra civil abierta estos son elementos fundamentales también de la cooperación buenísimo bueno sigo con la próxima agradecemos a todos aquellos que nos siguen haciendo algunas preguntas lástima que no tenemos mucho tiempo pero vamos a seguir tratando un ratito más de que Julián nos conteste las preguntas que está mencionando el público sigo con la próxima Julián pregunta se ha mencionado ya el papel de la iglesia en el colapso de la segunda república española como mencionaste en tu conferencia ¿qué papel tuvo la iglesia en la caída de la república de Weimar? Bueno en la república de Weimar hay que de nuevo hay que deshacer algunos tópicos el movimiento nazi estaba apoyado y tenía una base protestante de garanjeros pequeños propietarios le votaban más a Hitler en las zonas protestantes el partido católico es un partido fiel es un partido es un partido que mantiene prácticamente sus bases hasta el final no como el partido los partidos liberales o conservadores que prácticamente se van en desbandada hacia el partido nazi y hay sectores católicos hay sectores católicos perseguidos por el nazismo o sea que el catolicismo no es no tiene una conexión clarísima con el nazismo como tiene el protestantismo prácticamente desde el principio en las bases las bases sociales ahora el catolicismo el partido católico conforme la república fue evolucionando el partido católico se volvió muy antirepublicano combatió a la república trató por todos los medios de socavar a la república pero hay después una resistencia frente al fascismo por sectores católicos como lo hay también en el sector de Sturzo el creador del partido popular a mediados de los años 20 en el fascismo italiano yo recomiendo siempre un libro para ver esto de una forma novelada muy interesante que es el libro del premio Nobel Heinrich Boll Opiniones de un payaso que es una una historia muy muy atractiva donde el catolicismo desempeña un papel importante otra cosa es lo que pasó después ya con el Vaticano el nazismo los estudios que ha habido en los últimos años sobre esa conexión pero yo creo y deshago el tópico de que como la iglesia española católica representaba esa conexión clarísima con el status quo y trata por todos los medios de derribar a la república el catolicismo desempeñó el mismo papel en Alemania el catolicismo en Alemania no era la religión única ni mayoritaria como en España una de las peculiaridades de España es que tenía la única religión inextricablemente unida al status quo donde no había prácticamente ninguna otra religión y estaban perseguidas en esa famosa en esa famosa escena de la película de Amenábar mientras dure la guerra que es la confirmación de todo lo que ocurre en Salamanca con Unamuno hay un personaje a Tirano Coco que es un pastor protestante y es asesinado en Salamanca y los protestantes los pocos que hay pastores etcétera son perseguidos en España entonces España es un país donde la religión católica había asfixiado cualquier posibilidad de diversidad religiosa Alemania es un país donde hay judíos y muchos donde hay protestantes y muchos y donde hay católicos entonces no puede desempeñar la religión católica el mismo papel allá donde es religión dominante que allá donde es una religión que puede apoyar al orden que por supuesto está contra las reformas socialistas que es muy antisocialista el catolicismo moviliza a las masas frente al socialismo antes que el fascismo pero que evidentemente no tiene el papel fundamental que tiene la iglesia católica en el derribo de la república muy bien Julián tenemos unos unas tres o cuatro preguntas más espero que no se te extienda también mucho demasiado el tiempo pero bueno vamos a la siguiente Carlos nos dice achacas el golpe de estado en gran medida a las dos leyes restrictivas para con la iglesia y los militares de hazaña pero el ejército no iba de la mano de Calvo Sotelo no existen es decir no tiene vinculación la propuesta del ejército con Calvo Sotelo vamos a ver yo creo que esa es una pregunta sí 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 es una pregunta muy interesante y de nuevo hay que hay que ir y voy de forma contundente a deshacer tres tópicos primero Calvo Sotelo es un personaje importantísimo en lo que es la ultraderecha monárquica y la radicalización hacia un monarquismo fascista en los años 30 en España pero Calvo Sotelo no era el jefe de la oposición cuando lo asesinaron el jefe de la oposición era Gil Robles Calvo Sotelo no llegaba a 20 diputados en el parlamento Gil Robles pasaba de 100 lo digo porque primero no existía el jefe de la oposición en España es una figura británica y segundo se corrió y se ha corrido siempre la opinión de que en España se asesinó al jefe de la oposición en parlamentaria el jefe de la oposición parlamentaria no era él porque era una minoría dentro del parlamento y era Gil Robles el segundo punto está clarísimo que tiene conexiones con los militares yo siempre he pensado que si Calvo Sotelo hubiera hubiera vivido hubiera tenido una importancia que no iba a tener que no iba a tener falange española dentro del ejército o la conexión con Primo de Rivera pero ¿quiénes están detrás del golpe de estado? africanistas es decir pensar yo en ningún momento he planteado que los militares dan un golpe de estado para defender a las clases dominantes a las clases propietarias y la iglesia está solo por la defensa de las clases dominantes y las clases propietarias yo creo que la historia en los últimos años ha introducido aspectos de historia cultural muy importantes para defender qué significa la iglesia católica en España y se han defendido posiciones muy importantes en torno a lo que significa la violencia colonial el africanismo la reforma militar de hazaña frente al africanismo y quienes están en el golpe de estado un sector importante de los militares que dan un golpe de estado en julio de 36 lo dan lo dan defendiendo su posición corporativa dentro del aparato del estado que lo han perdido y lo recuperan a través del golpe cuando el golpe se convierte en guerra civil habría que ver si el golpe no se hubiera convertido en guerra civil que hubiera pasado la movilización básicamente de masas se la proporciona la iglesia católica porque en aquel momento el único partido que tiene bases sociales amplias electorales y no electorales es la ceda y es la radicalización de las bases sociales de la ceda la que le da a las milicias ciudadanas el apoyo las conexiones con el ejército el papel que hubiera desempeñado Calvo Sotelo en todo eso a mí me parece que es importante si Calvo Sotelo no hubiera desaparecido hubiera conectado claramente con sectores militares y posiblemente hubiera tenido una importancia que no tuvo nadie civil dentro de la consolidación del golpe de estado porque el último tópico que hay que deshacer el asesinato de Calvo Sotelo no provoca la guerra civil acelera acelera el momento final de la decisión de los militares pero el golpe de estado está claramente planificado coordinado con dudas con las dudas que empezaron con Franco también pero es evidente que la tesis de que el golpe de estado lo provoca como trató de decir el franquismo el asesinato de Calvo Sotelo que ya fue digamos se colmó todo lo que se tenía que colmar en aquel momento esa es una tesis falsa pero sí admito que admito que Calvo Sotelo era un personaje importante en la ultraderecha posiblemente el personaje más importante que había en la ultraderecha española en aquel momento en febrero del 36 y de febrero a su asesinato en julio del 36 tienes que quitarte la voz Antonio tienes que quitarte el micro al revés tienes tienes que ponerte el micro perdón ahí estoy estaba muteado estaba muteado ahí estoy no importante esa pregunta porque en realidad también ahí utilizando incluso la importancia que le das a la a la comparación justamente el apoyo civil de los golpes militares en el caso latinoamericano es absolutamente importante por lo tanto de alguna manera está buena la comparación de alguna manera con el golpe de estado del 36 ¿no es cierto? vamos a la próxima quedan dos Julián dos preguntitas más para hacerte Beatriz nos pregunta ¿qué peso tiene en el fracaso de la república el mosaico de los antiguos reinos la ausencia de unidad en qué medida la afecta? el fracaso o sea la ausencia de unidad digamos la estás hablando de España la fragmentación perdón de España de la fragmentación supongo que estás hablando de España de la de alguna manera de la constatación de una falta de unidad de unidad política en el momento de la república ahí sí que hay un hecho muy claro y es que todas las proclamas de los militares que se sublevan en julio del 36 apelan a la unidad de España cuestionan la desintegración creen que lo que ha pasado en el proceso de las autonomías en Cataluña está pasando en el País Vasco y puede pasar en Galicia tiene un peso fundamental pero de ahí a pensar que el golpe de estado va contra Cataluña el País Vasco con las autonomías y que es un elemento fundamental de la lucha de la guerra civil es una cosa totalmente diferente aquella gente que coloca a la lucha de Cataluña contra España la guerra civil y la lucha de Cataluña contra España olvida que lo primero que provoca el golpe de estado el fracaso del golpe de estado en Barcelona es una revolución social profunda de colectivización de fábricas de milicias populares de una violencia considerable frente a católicos races dominantes de unos cambios profundos en esas estructuras y que eso pesa muchísimo entonces convertir convertir el hecho de que haya una fragmentación autonómica política en un elemento fundamental del golpe y un elemento fundamental de la guerra sí pero acompañado de muchísimas otras cosas dicho esto los galleguistas principales caen fusilados a principios de la guerra por supuesto el catalanismo es castigadísimo en Cataluña o sea que nadie está dudando que hay un elemento tanto del golpe como de la represión del golpe que va frente a aquellos que han dado un paso al frente también dentro del tema de las autonomías sí es importante yo decía antes que al leer los pronunciamientos las proclamas ya se sabe que el pronunciamiento es lo que un militar dice normalmente redactado muchas veces por un civil en el momento de la proclama el 18-19 de julio tenemos prácticamente todos el bando de guerra lo que ellos llaman también el bando de guerra apelaban a la unidad de España cuestionaban la desintegración de España pero había también todo un discurso frente a la subversión frente al desorden frente a la revolución claro bien sigo con la próxima Julián son dos más que te quedan que nos quedan para 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 la última ya es de regalo la última de regalo va por eso que no queremos tampoco cansarte y cansarnos porque en realidad viste que en realidad la acción virtual es cansadora ¿no es cierto? la primera que refiere básicamente al tema de las bases de apoyo de la juventud ¿sí? a los fascismos que profundices un poco que des algunas notas más de ese apoyo de la juventud a los regímenes fascistas bueno ese es un elemento con el fascismo ese es un elemento con el fascismo italiano está muy claro porque porque una buena base fundamental del fascismo italiano es joven hay un un elogio a la masculinidad a la juventud se ven los parlamentarios del primer parlamento fascista en Italia la conexión entre juventud y nazismo está muy bien estudiada por Ali por ejemplo hay autores que han establecido claras conexiones también la juventud la juventud y el factor generacional es clave para explicar el bolchevismo el sector importantísimo del ejército rojo tenía menos de 30 años que era un ejército totalmente nuevo esto ya lo plantee en Europa contra Europa ya tengo en Europa contra Europa párrafos dedicados a esto lo vuelvo a plantear con el paramilitarismo en la violencia indómita lo vuelvo a plantear en el paramilitarismo en la violencia indómita y después en las limpiezas étnicas en Yugoslavia es decir hay digamos una conexión entre la juventud y la radicalización fascista la radicalización comunista y después prácticamente todos los movimientos radicales esto está insisto bastante bien estudiado y cómo se puede estudiar a través del discurso y del elogio de lo que es la juventud algunos consideraban que la guerra había sido su universidad así lo dicen los fascistas italianos los paramilitares cuando les dicen la guerra ha acabado dicen ¿cómo que la guerra ha acabado? la guerra somos nosotros y tienen 20, 22, 24 años se puede ir después a los parlamentos al parlamento para ver para ver realmente qué tipo de parlamentarios hay elegidos por los partidos fascistas los partidos el partido nazi y se puede ir también por supuesto a las SA y a todo el movimiento paramilitar nazi creo que una buena parte más del 50% más del 50% de las decenas de miles de personas que se meten en las SA nacieron después de 1900 este es un factor es un factor fundamental no tiene que ver nada con la generación de guerra no han luchado en la primera guerra mundial no han combatido en la primera guerra mundial y si vamos a España si vamos a España nos encontraríamos también con elementos los jóvenes que nacen hacia 1900 1901 tienen una importancia capital en la república en los años 30 estoy hablando estoy hablando de intelectuales estoy hablando de novelistas por ejemplo desde Primo de Rivera a Buñuel a García Lorca vamos un poquito más avanzamos hasta Federica Monsein que es muy joven Carrillo por supuesto que ha nacido en el 15 16 que tiene 20 años cuando empieza la guerra civil es decir la juventud la juventud tiene un proceso de radicalización muy importante por cierto los parlamentos democráticos nadie bajó el voto de 23 años o sea que se votaba mayores de edad de 26 y después bajaron a 23 años pero ningún joven de 21 años vota prácticamente ningún parlamento democrático y los 18 eran prácticamente impensables en aquel momento hay un temor también a la juventud a los 23 años con la esperanza de vida que había en los años 20 en los años 30 una persona había hecho todo y sin embargo antes de los 23 años tampoco las democracias dejaron votar a los jóvenes bien muy bien muy bien Julián bueno vamos con la última que decís que es la de llapa que nos hace Ignacio que nos pregunta ¿cuáles son en su opinión los usos políticos de la historia que se relacionan con el periodo republicano que sean visibles hoy en día? él particulariza sobre la idea de por ejemplo el problema de las nacionalidades y la unidad política si de eso también se hace uso en día en lo que podríamos llamar los usos arbitrarios de la historia bueno yo creo que hay una reinvención del pasado desde muchos puntos de vista que se puede ir a plantearlo en Cataluña lo hemos visto en el proceso de los últimos años pero yo creo que el uso político de la historia en España vinculado a lo que hoy he explicado que es la república tiene cuatro hilos conductores y acabo el primero de una forma muy clara vincular la república como caos frente a criminales y republicanos que querían destruir España este es un uso político que se ve las noches de los sábados en televisiones en España y que han llevado en los últimos años a poner a Largo Caballero a la misma altura que la dictadura de Franco este es el primer hilo conductor el segundo hilo conductor es que mientras la gente no reconozca que los vencedores tuvieron una memoria abrumadora que todavía hay beatificaciones que tuvieron calles monumentos cruces que están repartidos por toda la geografía española y sin embargo el problema no es sólo que haya una calle o no de Largo Caballero sino que hay restos de miles y miles de personas que la democracia española ha sido incapaz de hacer una gestión pública para sacarlos y devolverlos a sus familias después de que hay una investigación profunda sobre toda esa represión mientras la gente mientras la gente no entienda no entienda a eso la gente apelará a que todos mataron todos fueron iguales todos fueron criminales y en realidad lo que hacen la memoria de unos es echarla con la memoria de otros eso es el segundo punto tercer punto España no ha cuidado bien los lugares de memoria no ha sabido cuidarlos no hemos sabido crear museos no hemos sabido crear no hemos sabido consolidar lo que son las tradiciones de decir mire antes de destruir un lugar de memoria vamos a crear un museo para explicarlo antes de destruir un monumento vamos a explicarlo para las generaciones futuras ese es el uso político de la historia también que hay porque cuando se ha intentado hacer esto la gente siempre ha dicho esto es remover el pasado no hay una conciencia no hay una conciencia de sociedad civil que necesita confrontar con libertad el pasado y hay un punto el último que creo que sería el más importante y es que cuando una sociedad es incapaz de confrontar el pasado es porque ha fallado algo fundamental en la educación que haya tantas miles de personas en España que haya tantas miles de personas en España que no estudiaron nunca en las escuelas una historia plural diversa y que dependió de las propagandas familiares y de los ecos de la propaganda franquista de cómo la transición también limitó ese lenguaje libre de confrontación con el pasado indica muchísimo porque el problema no lo tenemos solo en la clase política en los medios de comunicación el problema está en una sociedad civil una parte importante de esa sociedad civil no ha confrontado nunca el pasado porque no le han enseñado nunca ese pasado y de lo que vive es prácticamente de la propaganda o de los recuerdos familiares de las memorias por eso es tan difícil también la historia y por eso al final los historiadores somos los recordadores oficiales lo decía Josvan a cabo de que los demás quieren olvidar cuando los demás quieren olvidar nosotros estamos obligados a recordarle a la gente las partes más ocultas de la historia buenas tardes buenas noches ya en Europa buenas tardes para los argentinos ha sido un placer estar con con ustedes con vosotros y muchísimas gracias por haber conectado y un abrazo muy fuerte sobre todo estamos en medio de una pandemia cuídense mucho y vamos a ver si salimos de esta pero no solo criticando a los políticos sino haciendo y ejerciendo desde la sociedad civil la responsabilidad nos quedan meses duros no sabemos si las clases serán presenciales ni siquiera ni siquiera el curso que viene este curso en muchos sitios no lo son ya veremos que pasa a partir de enero cuídense mucho un abrazo muy fuerte desde Viena muchísimas gracias Julián te cedo la palabra Jorge lo único es recordar que tuvimos alrededor de 200 personas conectadas lo cual es un éxito realmente muy grande de la conferencia de Julián Casanova bueno yo cedo la palabra para Jorge para que haga las palabritas de las palabras de despedida y nos encontramos en cualquier momento así será lo dejo gracias Antonio tienes que bien gracias Antonio en primer lugar quiero agradecer a la gente que ha entrado a escuchar la conferencia y es un placer el hecho de que hayamos tenido tanto público y la gente que también ha podido replicar la conferencia por otros medios lo cual para nosotros es realmente importante y en particular agradecerte Julián por la disposición que has tenido estando en actividad en Viena en Viena y que hayas tenido hayas tomado el tiempo como para articular esta esta charla esta conferencia que tuvo y tiene una importancia para todos los estudiantes y también docentes acá en América Latina que seguramente lo han escuchado tomamos en consideración esa cuestión pedagógica que señalas de cuidarse en el momento de la pandemia y bueno nos mantenemos en contacto y en cualquier momento te vamos a volver a indignar muy bien adiós a todos un abrazo adiós chao hasta luego bueno gente adiós